A Guillermo Bartola, y lo ha contado y hemos hablado con él un montón de veces, le cambió muchísimo en su carrera poder representar a Belgrano. Porque tiene una estructura por detrás que Belgrano no gasta casi nada en Guillermo Bartola. No es que, no, porque 3 millones gastan en el predio, cuando te dicen los hinchas de Belgrano. No gasta nada en Guillermo Bartola. Pero la estructura de representar a Belgrano es fácil para ir y decir, sí, yo soy representante de Belgrano. No sos Guillermo Bartola solamente en la vida. A Cecilia le pasó lo mismo con el jockey. Le pasó lo mismo a Cecilia de Aole con el jockey. Entonces esto es lo que yo pido a gritos de la estructura de los clubes. Que realmente salgamos de esa cabeza de termo, de creernos que todo tiene que ser para contratar a un jugador. Jugador que después no rinde, se va, se va al descenso o perdés todo el campeonato y vos seguís estando pagando la cuota. Pero él se llevó todo el mes. ¿Cuánto va a estar en lo otro? ¿Cuánto realmente? En darle hielo para aflojar, en darle un vestuario como corresponde. Dale un nombre y ayudarlo, ¿sabes qué? Dale un nombre y decir, ¿necesitás negociar un contrato de ropa? Vamos con nosotros, ¿sabes qué? Capa, tenés que vestir a la chica de hockey. Cosa que no pasa hoy, ¿eh? No pasa hoy, ni en Belgrano ni en Tazer. No pasa hoy. Por República, Alberti. Una línea propia de... ¿Les parece que repasemos hoy Ceci Biagoli? Llegó, estaba su hijo, su marido. Me parece que Claudio, su hermano, que estaba en el equipo, le llevó un muñeco, un peluche de chespirito que era de su hijo para dárselo cuando muy bien salió del agua. Cuando terminó la carrera, con buena suerte de un mensaje del hijo, le llevó ese peluche. Bueno, muy emotivo todo. Ceci Biagoli llegaba hoy al aeropuerto Córdoba y esto decía a nosotros, al canal de nuestro aeropuerto. Esa imagen tuya recién con tu hijo, con todo lo que eso significa, con ese mensaje que te mandó en su momento, cuando lograste la medias, me imagino cómo te movió, cómo te conmovió como madre, ¿no es cierto? Sí, realmente es mi motorcito, ahí lo tengo y la verdad que lo extraño muchísimo en este último tiempo. Es ya difícil despegarse siendo mamá y estando en el alto rendimiento. La verdad que pasamos por muchos altibajos emocionalmente, pero bueno, por ahí en esos momentos clave de competencia hay que ser muy frías y bueno, saber que todo el esfuerzo y hacer que valga la pena, ¿no? Así que estuvimos tres semanas en Cuenca entrenando y bueno, la verdad que el apoyo de ellos es lo principal, ¿no? ¿Te imaginabas así de dura la competencia, más allá de esas tres semanas en Cuenca donde estuvieron aclimatándose? La verdad que la competencia se planteó de una forma por ahí que no la teníamos muy visualizada, o sea, se me propuso media, no la visualización que habíamos hecho y bueno, tuvimos que plantear otra estrategia, la verdad que se me dio en las últimas dos vueltas donde me pude despegar e ir a buscar el pelotón porque se nos había ido las tres primeras y bueno, realmente el trabajo de Cuenca valió muchísimo, todo lo que preparamos meses anteriores, nadar la Santa Fe Corona, esas carreras extremas, la verdad que me enfoqué mucho en eso también y darle valor a esto, ¿no? También. En su momento cuando no eras madre, con buenos resultados, después de ser madre uno también hace un clic de ver hasta dónde puede llegar el físico y cuánto uno puede darnos, ¿cierto? Pero bueno, a la larga creo que con esta medalla ratificaste todo lo bueno que hiciste y lo profesional que fuiste siempre a lo largo de tu carrera, ¿no? Sí, sí, creo que sí, creo que bueno, he sido en toda mi etapa deportiva lo bastante por ahí perseverante más que nada y siempre creo que el trabajo duro paga, eso yo eso lo tengo consciente y creo que con Claudio también, mi entrenador, con Guillermo, el trabajo duro paga a la larga, así que es lo principal y estamos enfocados en eso como principal objetivo para el año que viene, eso también plantearnos y trabajar duro, que allá queda poco y nada, así que bueno, creo que la perseverancia es lo más importante. Ahora a disfrutar de la familia y en especial del pequeño. Sí, sí, lo tengo ahí a mi Juaco, a mi marido que son los que están ahí apoyándome y bueno, a disfrutar unos días con la familia. Felicitaciones por lo que consiguieron. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y por apoyarnos, ¿no? La difusión, eso también es muy importante. Y encima tienen la grandeza de agradecer que vayamos a recibir. La verdad, esto tiene los deportistas amateur. Si a vos no te conmueven, vos escuchaste decir la última frase, gracias por la discusión. ¿Sabés qué me pasa, Ricky? Es una obligación más que un agradecimiento. ¿Sabés qué me pasa? Esto que dice Cecilia Villagoli, esto que dice Cecilia Villagoli, los deportistas futbolistas, también lo tienen muy bien claro. Muchos, ¿no? Hay otros que no. Hay otros que creen que son solamente esos. Esos futbolistas hoy, hoy, no pueden. No pueden porque la gente de prensa los tiene atados. O sea, ¿vos lo invitan para un programa? No, porque no quieren que hablemos, porque no quieren que hagamos, porque no quieren que digamos, no quieren que contemos. Yo les conté acá, cuando vino Nahuel Luján a la línea de cuatro, se armó un lío bárbaro interno. De hecho, porque Nahuel Luján vino a la línea de cuatro, ahora no le permiten a los jugadores poder ir a los programas por lo que dijo Nahuel Luján. Que eso también lo tienen claro, que sin que nosotros estemos, ellos no son conocidos, no trascienden. Si vas a hacer un gol, se van a acordar de vos. No sé, el viernes me pasó tenerlo Panchito Rivadero acá en el canal. Panchito Rivadero pasó de Talleres a Begrano, jugó en San Lorenzo, en el mejor San Lorenzo de los últimos tiempos. Le pegaba más o menos la pelota. Claro, y vos te ponés a hablar con él, íntimo amigo de Ruggeri, jugó contra Maradona, y te ponés a hablar con él y él agradeció, te dice gracias por acordarse, que no somos nosotros. Claro, y hablamos, pero cuando ustedes eran jugadores, y sí, por ahí perdés de foco, pero cuando dejás de serlo, te das cuenta de que era un error nuestro en ese momento. O sea, los jugadores tienen que entender de que hoy también se deben para que el socio vaya y se haga socio, pague la cuota para ustedes cobrar el sueldo. Digo, y lo de Cecilia, de esto de ser mamá, que parece que... Che, ¿por qué lo repiten? ¿Por qué lo reiteran? Claro, nosotros, hombre, y por ahí no... Nunca tomás la dimensión de lo que es ser mamá. Sí, sí, claro. No tomás la dimensión, pero ser deportista, recuerdo alguna vez en el noticiero de este canal hicimos un informe de embarazo y hacer actividad física y mamá y poder salir adelante, y conocemos un montón de jugadores de hockey que han sido mamás y que han dejado y que han vuelto después, y lo que cuesta volver, lo que cuesta volver, es muy, muy importante lo que haces a Cecilia Villagó, y demostrando que se puede, demostrando que le dedicás tanto y no perdés ese amor que tenés por tu hijo y esa dedicación a tu hijo también. Bueno, es increíble, Ceci tiene, este fue su cuarto juego panamericano, pero va por su sexto juego olímpico, o sea, es una cosa extraordinaria lo de Ceci, que la verdad sería algo ya impensado en un deportista poder mantenerse a la elite porque vos a Tokio no vas, y te cuenta ahora, ¿no? Que no vas porque sacás un ticket aéreo y te esperan en la villa y te ponen una campera y ya entras. Vas porque te ganás ese lugar. Así como en el Mundial vos tenés que jugar las eliminatorias, no, esto es lo mismo, vos tenés que tener un cierto tiempo, un cierto récord, una cierta cantidad de resultados para llegar, ¿eh? Que Cecilia todavía no lo ganó, lo tiene que hacer refrendar. Y encima lo tiene que hacer el año que viene, claro. Lo tiene que hacer el año que viene, puede quedar afuera, hay que verlo. Bueno, les pasa a las chicas del boxeo, a Dayana y a Leonella, que por fuerte descuento esta tarde van a estar en shows por noticias, las dos cordobesas de oro y plata, bueno, a ellas les pasa lo mismo, se van a ir ahora al Mundial de Rusia a pelear, y el año que viene, en abril, está el preolímpico de boxeo, que van tres de cada categoría en Buenos Aires. Por suerte van a tenerlo acá, en casa. Pero también, a pesar de ser oro y plata, todavía tienen que ir a buscar el lugar para llegar a Tokio. Les pasa el básquet, les pasa el vole. El único que está clasificado, que lo ganó en los Panamericanos, es el handball. Y ahora van a ir, y ahora van los leones y las leonas por lo mismo. Son 22 disciplinas nomás las que dan el pasaporte a Tokio. Y arranca la natación en pileta. Arranca hoy, arranca hoy, así que, bueno. Un piñatelo, ¿no? Como dice todo, mirando piñatelo. Claro, es eso. La ilusión del oro en Juegos Olímpicos, no solamente en Panamericanos. Sí, sí, por supuesto. Sino pensando en el futuro. Por supuesto, es piñatelo. Y en Córdoba, me parece que, de todas las nadadoras que tenemos, Andrea Barrino es la que marca, por ahí, una diferencia. Que ojalá Andrea pueda estar cerca del podio. Solo eso lo dirá el reloj en las próximas horas. Bueno, vamos a escuchar a Guille Bertola, que también llegó con Ceci. Guille, medalla de bronce en los Panamericanos de Guadalajara 2011. Ocho años después, es medalla de plata, ¿no? Mantener eso un poquito en el libro. No pesa nada, ¿no? O sí pesa. Pesa por todo lo que fue el esfuerzo en sí. Toma. Bueno, estás. Tiene su peso. Tiene su peso. La medalla no solamente tiene su peso en lo que es el peso mismo físico, sino en lo que es el emocional, todo el trabajo que se hizo durante tanto tiempo. Todos los nervios que pasamos. Tres semanas en la altura, le dejaron a otros seres queridos. Y, bueno, al final todo ese esfuerzo tuvo su recompensa. Justamente esas tres semanas que me decís en la altura fueron el key de la cuestión para poder hacer lo que lograste. Ese segundo puesto tan meritorio para vos. Sí, la verdad es que fue medio... Si bien entrenábamos, íbamos en busca del sueño, que era poder repetir lo que había pasado hace ocho años atrás, después de esas tres semanas que tuvimos entrenando mucho, estaba muy confiado. Los últimos tres días tuve un malestar estomacal que me había disminuido muchísimo las fuerzas que tenía. Estaba comiendo muy poco y ya me sentí como muy vulnerable al miedo de no poder tener una medalla. Pero intenté mentalizarme que ese era mi día y me desperté y todavía no puedo creer que la tenga colgada. Le dijiste a ella cómo gustaría tener una de esas colgadas y ella te dijo, palabra más, palabra menos, anda y búscala. ¿Fue así? Te voy a decir cómo fue. Primero compitió Cecilia. La Ceci compitió. Logró la plata y vino y me vio que yo estaba bastante mal porque sabía que estaba descompuesto y me muestra la medalla. Y me dice, mira Guille, me dice, ¿querés una? Me dice, anda a buscarle que te rompiste el lomo para estar ahí. Así que ahora anda a buscarle, estás entrenado. Nada más tener un mal estomacal. Así que salimos, fuimos y bueno, qué mejor alegría que tener. Dos medallas de una misma disciplina representado por Argentina, que sean de Córdoba y que sean entrenados por el mismo entrenador. Ella, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que hacen. Muchísimas gracias y obviamente dedicado a todas mis familias de triunfo y también obviamente al Club Atlético Belgrano que siempre me está apoyando en todo esto. Y la Agencia Córdoba Deportes también. Y el ENAR y la CADA. Bueno, ahí está. Por si no quedó claro, Guille, a Belgrano, a la Agencia Córdoba Deportes, a la CADA, que es la Confederación Argentina de Natación. Y también, por supuesto, ¿quién me quedó? Y el ENAR. A todos ellos, para que queden claro que son los que mueven con diferentes motivos, lecturas, algunos más, otros menos, poco, pero lo mueven.